El ministro Eduardo Arana inauguró la Central de Monitoreo de Centros Juveniles para reforzar la seguridad de los adolescentes y del personal del PRONACER. Esta moderna infraestructura tuvo una inversión de 6 millones de soles y cuenta con equipos de vigilancia de reconocimiento facial a través de inteligencia artificial que permitirán prevenir y generar acciones de control durante el proceso de reinserción social juvenil.